Vamos todos vamos a bailar este ritmo que te va a costar Son las 6 de la tarde y esto es combate ¿Por qué combate? Es... Gracias jefe Bien dormidito Hoy arrancamos En medio del Perú, julio, primero de julio Hoy, lunes Hoy, nos despedimos De dos grandes personas Que nos han apoyado durante esta semana pasada De Venezuela, el señor Gabriel Y de Guatemala, el señor Ale Un programa de alguna manera No sé si dedicado a ellos Pero sí agradeciéndoles por esta semana Que ya pasó, mes patrio Aquí, en combate Jefe, ¿ya llegó o no? Quedo acá en la con el jefe Buenas, 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 buenas Buenas, mi querido Zumbix ¿Cómo están chicos? ¿Qué tal? Buenas, Marito Palomón ¿Qué tal chicos? Gabriel, ¿cómo estás? Hoy, último día de Gabriel Buenas Buenas, buenas, ¿qué tal? Son muchos Vergüenza también Pues este, linda Qué vergüenza Pero bueno, jefe, ya llegó, ¿no? Buenas tardes, señor Me he estado llamando hace rato Y usted tampoco puede llegar a la hora Que le dé la gana He estado en reunión de gerencia, señor Ah, ya, muy bien ¿Cómo se encuentra usted, jefe? Hoy, mes patrio Empezamos el primero de julio Por favor, mucho, mucho respeto Con los símbolos patrios Que se están perdiendo estos señores A ver, mencióneme dos símbolos patrios, jefe La bandera, pues, señor Ahí está, ya La escarapela también se consiguiera, ¿no? O ya no La de su prima también, no sé Pero bueno El escudo nacional Tenemos muchas sorpresas para el día de hoy Mucha competencia, obviamente El himno nacional Sí, súper importante A ver, a ver Es esto Ah Yo creo que era una marinerita Estoy enamorado Marinerita Hoy, hoy día Vamos a despedir al señor Gabriel Que vino acá a combate Junto con Ale Cada quien de su propio país De Guatemala y de Venezuela Y la verdad Le hemos pasado muy bien con ellos Durante toda esta semana Gabriel ¿Qué tal tu estadía Durante este poco tiempo acá en Perú? Y en combate, ¿no? Mi primera visita a Perú Espero que sea la primera de muchas Porque de verdad La gente me ha tratado Con muchísimo cariño Toda la producción Todo el equipo Todos los compañeros De verdad que súper agradecidos Y espero regresar muy pronto Gracias a todos, de verdad Gracias a ti, de verdad Por estar acá Mi querido Ale ¿Qué tal esta experiencia Aquí en combate Acá en el Perú? Súper contento Yo dije Perú es la segunda casa ¿Sí o qué? Sí o qué, pues qué Ok, ok, sí, es que qué Una pausa Y venimos con más Porque combate es Para acá, señor Zule Gracias, que fue hace rato Pero usted lo mismo Como no estaba No puedo responder ¿Y venimos? Responde usted solo, señor No se vaya Primera de julio Arrancó julio Es nomás Sí, señor Porque hasta el pobre Te da frío Arrancó julio